El museo tiene una misión, que es una misión educativa, y por eso desde el principio del museo empezamos con programas para la niñez. Se crea un programa que se llama el Macaiba a las Comunidades y sigue creciendo. Entonces empezamos a ir a los municipios del Estado a atender a la niñez del Estado de Yucatán. Se da otro paso, muchísimo más relevante, que es la creación de la Escuela Itinerante de Arte. Que va a todas las comunidades con un remolque, entonces ya se da artes visuales, literatura y cine. Y ahora se pueden atender entre 100 y 120 niños diariamente, pero el remolque se queda en las comunidades. Y se va atendiendo a todos los niños, de 8 a 12 años. Una vez que se les visita, seguimos nosotros visitándolos con cuadernillos, con atención a sus maestros. Seguir atentos de qué están diciendo para nosotros poder darles las necesidades que se presentan. O sea que 5 años estamos atendiendo a ese niño culturalmente. Este es un programa maravilloso. Y el siguiente paso de este programa es crear los espacios culturales en cada uno de los municipios. ¿Qué significan estos espacios culturales? Que en cada presidencia municipal vamos a tener un espacio en el cual vamos a poner parte de la obra del acervo del museo. Y vamos a tener libros de arte. Entonces ya vamos a tener una sede donde vamos a poder tener intercambio con los niños, con los maestros, con todo. Se llama espacios culturales. La intención es 25 municipios cada año.